Entretenimiento En el estado de Morelos Sí, definitivamente nuestro estado A pesar de ser Chico, tiene Una gama de posibilidades Para tener actividades En familia, en pareja de todo tipo Y al alcance de todos los bolsillos También Pepe Efectivamente Lili Para los que les gusta el confort, el descanso Para quienes les gusta la aventura Y si quieres vamos empezando por ahí precisamente Para los aventureros Lili Y que son amantes del agua Hay muchas opciones en el estado De Morelos, empezando por nuestro Maravilloso lago de Tequesquitengo En el que puedes realizar Diversas actividades Incluso hasta irte a bailar en las noches Ahí hay un barco Que en la noche se convierte en discotec En la tarde puedes disfrutar Pues de una Rica Bebida y disfrutar del atardecer Y durante el día puedes Hacer esquí, puedes bucear Puedes hacer paseo O sea, hay mucho por hacer En el lago de Tequesquitengo Tenemos también muchos balnearios Lili Que van desde los rústicos Hasta los balnearios más modernos Y famosos a nivel No solo nacional Sino a nivel latinoamerica Yo quiero hacerles una invitación particular El día de hoy Lili Para que se animen y se atrevan A conocer estos balnearios rústicos Que son balnearios ejidales Son muy económicos Pero de verdad Lili Es sorprendente La limpieza El cariño con el que los cuidan Y Pues todo el tratamiento Que le dan los lugareños Normalmente son personas De la tercera edad Ejidatarios Que cuidan Estos espacios públicos Como si fueran Su propia casa Así que atrévanse A visitar Los balnearios Ejidales Por supuesto Que también Tenemos La posibilidad De bucear En uno de los Lugares más hermosos Del estado Que ha sido Pues escenario De películas Videos Comerciales Este lugar Donde Nace Un borbollón De agua Perfectamente Cristalina Hermosísimo Tenemos ahí Una escuela De buceo O tenemos También Cascadas En donde puedes Hacer rapel Pues De manera Muy intrépida Con Con la caída Del agua Lili Tenemos también El río Macusac Y hay una actividad Que a mí me Me llama muchísimo La atención Y que tiene que ver Con el agua Pero también Con la espeleología Es decir Hay una actividad Un paseo Que se realiza En lo que es La parte de atrás De las grutas De Cacahuamil Palilí Hay una partecita Que pertenece A Morelos Y que Hay empresas Que te ofrecen Paseos ahí Y tú vas Caminando Por la En las entrañas De la montaña Y terminas En unos ojos De agua De azul Impresionante Entonces para quienes Son amantes Del agua Ese es un Un paseo Muy interesante Y que además Se combina Perfectamente Con la espeleología Esto Si de agua Hablamos Lili Pero si nos gusta La historia Fíjate que hay Infinidad Infinidad De haciendas Y por qué no Recordar Primero la más cerquita Que tenemos aquí De Cuernavaca Que es Una que está Precisamente En Jutepec En donde vivió Hernán Cortés Hoy está convertido En un hotel En un restaurante Muy muy bonito Entonces Esta es una de las Haciendas Más famosas Que tenemos En Morelos Pues por todo Por todo lo que Significa la historia Sobre todo En torno A la persona A la persona De Hernán Cortés Pero también Tenemos muy cerquita Un entemisco Que está convertida Además En un espacio Para nadar Para Que tiene Grandes albercas Pero también Tiene lugares En donde Tú puedes Caminar Por sus arcadas Y por sus bóvedas Antiguas Tomarte muchas fotos Ahí En la explanada mayor Donde está La capilla Ahí Aquí se realizan También muchos eventos Sociales Como tipo Bodas Bautizos Todo este tipo De De eventos Se pueden realizar Ahí Pero tan solo Ir a Leer A caminar O a disfrutar De sus albercas Es una Experiencia Que se las voy a Recomendar También Muy muy Enlazada Con la vida De Hernán Cortés Pues hay una Una hacienda Que está por el Lago de Tequesquitengo Y En esta hacienda Pues todavía Se pueden Conocer Ahí algunas Carretas Que se ocupaban En la época Es un lugar Que tiene una Cocina Extraordinaria Sobre todo Les recomiendo Su pan Si es que llegan A desayunar Tempranito O se quieren Hospedar ahí Este lugar Bueno Como casi todas Las haciendas Tienen una Extensión muy Amplia Y tú puedes Hacer Caminatas Y puedes Hacer recorridos Pues para meditar Para disfrutar De la naturaleza Y Para contactarte Incluso contigo Mismo Es un lugar Maravilloso En esta Particularmente Lili Fue fundada Por Hernán Cortés En 1529 Y Se convierte En una de las haciendas Más importantes De la industria azucarera En el estado De Morelos Esta es una hacienda A mí lo que me gusta Es su Su alberca Está Fue construida Y por Por debajo De las Arc De la hacienda Arcadas naturales Que tenía la hacienda Entonces Es muy padre Nadar ahí O bien En Xochitlpec Lili Tenemos otra hacienda Que es uno de los hoteles Más lujosos Y A mí lo que me gusta Mucho Es que desde la entrada Te recibe Un Un rompecabezas De colores Impresionante Que son Muchísimas flores En torno a una Magna fuente Que tienen ahí En este edificio Yo creo que es uno De los edificios Mejor reconstruidos Mejor Cuidados Y conservados Aquí también hay muchos Eventos De estos sociales Pero este lugar A mí particularmente Me gusta mucho Por el tema De la De la biblioteca Ellos tienen una biblioteca Que Tienen unos murales Muy muy particulares Muy bonitos Y por supuesto Te transportan Al pasado De manera Extraordinaria De manera Maravillosa Tenemos otra hacienda Que Es Una hacienda Que es conocida Como El Rincón Del Edén Está ubicada En Cocoyoc Y también Es de las De los mejores hoteles Que tenemos En el estado De Morelos O sea Si les gusta El confort Si les gusta Comer bien El lujo A todo lo que da Cualquiera De estas haciendas Puede ser una buena opción Para que ustedes La disfruten Pero si lo que les gusta Es la historia Desde otra perspectiva Pues podemos Visitar Las capillas Y La ruta De los conventos En el estado De Morelos En esta ruta De los conventos Lili Podemos aprovechar Para degustar La cocina Típica Morelense Disfrutar También De sus Callejones De su historia De su gente Y Insisto Sobre todo De su gastronomía Uno de estos lugares Pues es uno de nuestros Pueblos mágicos Que tenemos Que es Yecapixtla Donde además Pueden disfrutar De una gastronomía Con fama internacional Y estamos hablando Por supuesto De la asesina De Yecapixtla Este platillo Que es Imperdonable Que no lo disfrutemos Lili Y Así Tenemos Muchísimo Muchísimo Para disfrutar En el estado De Morelos Tenemos museos Tenemos zoológicos Tenemos Actividades Espacios Para realizar Actividades Como motocross Jipeo Rapel Senderismo O sea Hay para todos Los gustos Todos los bolsillos Todas las edades Y Lo único Que debemos De hacer Es una mochilita Y salir con actitud Nómada Para disfrutar Esta Semana Santa Y por supuesto Lili Para las personas Que gustan De Hacer turismo Religioso Pues vale la pena Darse la vueltecita A Ocotepec Que es Una comunidad Que está al norte De Cuernavaca Y donde se desarrollan Actividades Religiosas Con Mucho colorido Mucha tradición Y bueno De aquí Pueden vivir Y conocer El fervor Religioso De estas comunidades Lili Muchísimas gracias Querido Pepe Te mando un abrazo Y a disfrutar La Semana Santa Que así sea Lili Gracias Gracias a ti Les agradezco Muchísimo A ti Y a todo el auditorio Por el favor De su tiempo Al contrario amigo Despedimos así La fórmula turística Vamos a una pausa breve Volvemos con más Entretenimiento